Sí señores, hola hola desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero, un saludo especial para Radio Scom, en Cali, Colombia, Freddy, de verdad que es un saludo fraterno, de parte de Expresiones Colombia Radio, nuestro programa, Sábados de Antaño, sí señores, aquí con nuestra señora directora, Marlene Vega, Álvaro Cruz, el duro de la consola, y este servidor, John F. Quintero, quieren mandar un saludo muy especial al equipo humano y técnico de Radio Scom. Freddy, hombre, 17 años no se cumplen todos los días, así que mil felicidades con la bendición del Todopoderoso, el amor a la radio nos une, y Expresiones Colombia Radio, con Sábados de Antaño, envía un abrazo fraterno, de corazón, para que sigan otros 17 años llevando esa mejor música desde Cali, Colombia, para el mundo entero, de verdad que un abrazo fraterno, y hombre, para adelante es para allá, mil felicidades y pásenla bien. Chao, chao.